Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Quiero compartir que este hermoso diario es una colaboración con la marca y ellos me enviaron por gratis para compartir mi opinión honesta. Absolutamente amo este diario porque turquoise es mi color favorito. Los ángeles de oro hacen que se vea más especial. Viene de varias coloras y tiene 360 beige. Lo que he encontrado muy genial es que tiene un lock y key, que añadir un buen toque de privacidad. No puedo esperar para empezar escribiendo en ella. La página se siente muy lenta y estoy emocionada de usarla en mi rutina diaria, quizás para jotar de cosas o plantas. Solo lo tengo, pero ya puedo decir que es una adición hermosa de mi vida. Esa calidad de excelente, parece hermosa y podría ser un hermoso hermoso para alguien especial. Gracias por estar conmigo hoy, espero que encuentres tu propio diario especial para disfrutar.